Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine con las ferias de las flores No hay cerro que se me empine ni cuaco que se me atore En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos Atrás de la montaña he venido a ver las flores Aquí hay una rosa araña que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla yo la debí ser primero Y uno quiera arrancarla aunque tenga jardinero Yo la debí ser trasplantada en el jardín de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa Yo la debí ser trasplantada en el jardín de mi casa